Hola re bicholos ¿Cómo están? Ya los extrañaba la verdad No les había grabado nada porque Tuve exámenes Y no me fue tan bien Como yo creí Pero se los juro que sí estudié Hoy les voy a traer un video diferente Si les gusta me dicen Hoy les voy a enseñar Que hago de tarea Si no no les voy a grabar nada Pues les voy a platicar un ratillo En lo que termino la tarea Porque si no no la voy a terminar Ya casi acabo Pues ahorita ando haciendo tarea de circuitos Estoy haciendo un reporte De la práctica que hicimos El otro día Les voy a dejar un video Que grabé Bueno que grabamos Pero lo subí de que mi privado Hola re bicholos ¿Cómo están? Están bienvenidos al canal El día de hoy nos patrocina Con la parte de Daniel Y de tu papá Y también nos patrocina Y papá por el multímetro En la práctica de hoy Hoy vamos a hacer la práctica número 2 Llamada circuito paralelo Ya medimos Las resistencias Están conectados Los caimanes Y yo muestra muestra Y yo Oh my god Está apagado Pero supone que va a ser Tienes que sacar esta patita Alisson nos explicó Patrocinada por Alisson Saquen la patita acá La agarras así Y para medir este Aquí está más este Y este Oh my god Oh my god Muchas gracias por ver Los amo Ay la verdad es que no sé hablar Y hacer cosas al mismo tiempo Según yo muy chida Decía platicar Mientras este Mientras hacía la tarea Pero de verdad no puedo Pero les platico mi La práctica fue de circuitos ¿Cómo se llama? De circuitos paralelos Y yo no fui la práctica anterior Que fue la de circuitos en serie Entonces yo estaba perdidísima Y no sé Se me hizo bien chido El laboratorio Nunca había ido Y luego en En el edificio del laboratorio Como que ahí mismo También está la cosa de la radio Y también está muy padre Para hoy tengo que entregar como ¿Qué son? ¿Cuatro tareas? Sí Tengo esta de circuitos Que se entrega hoy en la noche Tengo la de Liderazgo Mi clase favorita De verdad No saben cómo la amo Ay me encanta esa clase La verdad Que es este Escoger un personaje Mexicano Algo así Y hablar De su liderazgo Algo así Algo así era Ahorita les digo bien que era Luego mañana tengo Algebra También me tengo que poner a estudiar Ecuaciones diferenciales Porque les quería platicar Porque no me fue tan bien En el examen Pero siento que lo que estudié Lo supe hacer No andaba tan perdida Lo que no hice bien La verdad es que la verdad es que Ni me Ni me Ni me Ni lo intenté No me voy a perder Bueno no he Tiene No vale Pues tocó De hecho estoy disfrutando ahorita Platicar con ustedes así En lo que me está cargando esta cosa Ahorita me voy a quitar los lentes de contacto Porque ya estoy bien cansada Tenía música ahorita, pero como les estoy platicando La quité Son las 9.15 Les quería platicar de que No lo he sentido tan pesado Bueno, excepto Diferenciales, de verdad Se los juro por Dios Que yo estudié 3 días 3 días Estudié para ese examen O sea Y me faltó estudiar Como 3 temas Porque, es más Les voy a decir los temas Porque yo estaba que me moría Era algo del teorema de existencia Y unicidad Que de plano Ese no lo estudié Lo quise dejar hasta el final Y me acuerdo que era domingo Y eran las, ¿qué? Las 7 de la noche De hecho, les quería grabar según yo estudiando No, hombre Me la pasé Aquí en mi cuarto Encerrada Viendo a la tele Puros videos de ¿De cómo se llama el señor? Se los voy a recomendar Se los voy a poner aquí al señor Porque El señor es el mejor Explicaba súper fácil Y yo me quedaba viendo Como 4 o 5 videos Del mismo tema Para practicar Con mi pizarroncito así Perfecto Me encantó Ay ¿Estudié Separación de variables? Coeficientes homogéneos Se los juro por Dios Que lo estudié Y no me salió Ni un ejercicio Aquí en mi casa Estudié como 3 horas En ese tema Y me di por vencida De verdad Me di por vencida Me di por hecha Y dije Ese no lo voy a saber hacer Para nada Este Estudié Ecuaciones exactas Que ese si me saliera Factor integrante También me salió Ecuaciones lineales La neta no me salió Y estaba bien fácil Pero O sea Me salió como A la mitad ¿Saben? Porque supe hacer Como que la parte De al último Pero como no hice lo primero No valió ¿Saben? Y también La respuesta La dejé algo lado Y es un tin marido Y le atiné Pero pues no me la contó Porque no estaba bien El procedimiento Y Ecuaciones de Bernoulli Ese también Está muy fácil Porque era muy parecida A la línea Pero de plano No me salió Pero No les diré Mi calificación Porque si me da pena Pero les digo Que fue mejor De lo que yo Esperaba Cuando vi el examen No manches Amigos Les estaba grabando Subiendo la tarea Y nomás Por estarles grabando La subí en la práctica 3 Y tuve que borrar el video No hay peor Materia en este mundo Que diferenciales De verdad Yo creo que El diablo Vino Y dijo Aquí están Tus ecuaciones diferenciales De verdad Están terribles Yo las odio Tengo una amiga De verdad Se las voy a presumir Sacó 100 Sacó 100 en el examen Significa que sí se puede Pero yo no pude Verdaderamente no pude Ella es una genio De verdad Pero Yo me esforcé Eso es lo que cuenta La verdad Ya les intenté Cambiar un leve El spot Porque como que Los tenía muy lejillos Pero también Para que no vean Como que Lo mismo Todo el rato Es que si me pongo así O sea Si hago la tarea Más rápido Pero cuando Les empiezo a platicar Me pierdo Y Pierdo media hora En algo que pude Haber hecho En 5 minutos Pero pues Está bien Está bien Ay amigos Mi mamá Está cociendo elotes Y huele bien rico Es Ya que me pongo A hacer tarea Pero Fíjense que Me estaba gustando mucho Mi materia De sistemas digitales Pero ahorita ya no Porque Ya no Ya no lo entiendo Tanto Pero Todavía hace como 15 días Me gustaba un montón Porque era de que La tabla de verdad Y Luego usábamos Las compuertas lógicas Se veía bien padre Se veía muy cool Luego no me salían La neta La neta no me salían Pero estaba divertido Hacerlos Ahorita ya De plano No me sale Y mi compu Ya tiene como 4 aplicaciones Que pidió el profe No sé que nada Tiene 3 Ay pero ¿Para qué tanta? Loquillo Fíjense que Progra Hace poquito Me puse a ver unos videos Para No andar tan perdida Porque como es orientada A objetos Yo pensaba que era Como la estructurada Y no Super fake Para nada Este Pero si Es que cuando va mi maestra Si me gusta Porque explica bien Pero no va Casi no va Mañana tengo liderazgo Progra Y Y Algebra Fíjense que me gusta el algebra Los vectores Y las matrices Me gustan Pero a veces me dan lata Porque Como son puras No ecuaciones Son puras Son simples Sumas Restas Y divisiones Pues Multiplicaciones Pues Te entretienen un rato Pero Pero Ay el otro día Que hice la tarea de algebra Como 4 Tenía mal Pero por Hacerla rápido Según yo Y no terrible Pero pues si Que más Ya me voy a poner A hacer tarea Ya 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 Ay amigos La neta La neta lo iba a hacer así De que acá bien Súper Súper acá Pero Es que Ese profe Hagan de cuenta Que nos hace Como que la tarea Esa Después nos pasa Como acá al frente A A platicar De lo que escojamos Entonces Yo creo que Voy a poner a Marisa La de las galletas La de los pasteles Ni modo Alguien de Sharp Tank O algo Alguien que me inspire Miren Son las 9.34 Me pondré El límite Las 45 Para terminar Los Volveré a ver A las 9.45 Para ver Que tanto he hecho Ay ya sé A quien voy a poner Estoy entre 3 Ahorita se me prendió Súper el foco Literal Acabado de apagar La cámara La dejé Empecé a leer Y se me volvió A ocurrir 3 personas Estoy entre 3 Es Jessini Es que O sea Se ha tenido Mucha influencia Pues O sea No hay que negarlo Jessini Stop María Bot María Botle O Soleón Pero o sea No Soleón La de las fajas La otra Soleón La Soleón La china Güera Ciudad de México Influencer Acá Top La de Mamita Mamita Como la amo De verdad Es Alto impacto Porque el profe Dijo en clase De que No importa Que me hablen De Wendy Guevara Y yo Como soy una dependiente De ChatGPT Le pregunté De que Quien era más famoso Y me dice Que no conoce A Jessini Que pedo O sea Literalmente Jessini Tiene 6 millones De seguidores En TikTok Y un millón En Insta Y me dice Según ChatGPT Me dice Jessini No parece Tener el mismo Nivel de fama O notoriedad Mediática Que las dos Anteriores En las fuentes Consultadas Cuáles son Sus fuentes Eso está terrible O sea ¿Cómo no vas a ver Quien es Jessini? Es más Yo creo que Jessini Es más conocido Que María Botle Y que Soleón Literalmente Me dice Que no 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 conoce A Jessini ¿Qué pedo? Me dice que María Botle Tiene 3.6 millones De Seguidores En TikTok O sea Tiene más Jessini Y no sabe Quién es Definitivamente Elegiré A Jessini Y al parecer No voy a poder Hacer la tarea Con ChatGPT Porque no sabe Quién es Porque sus Fuentes No son Confiables Cero Confiables Vean Me dice No hay tanta Información Pública O cobertura Literalmente Jessini Sale En todas Las noticias De México Siempre le pasa Todo a ese hombre O sea Y dice Aquí He estado Viendo más A Jessini Y después A María Botle Luego con María Botle Está de que En Inglaterra Esté tomando Clases De Pintura De artes El miércoles Les voy a grabar Un video En el laboratorio De verdad No confíen en chat Vean lo que dice Vean Dice Dice Jessini No parece Tener el mismo Nivel de fama O notoriedad Mediática Que las dos anteriores En las fuentes Consultadas Super fake Mega fake Pero si amigos Soy una dependiente De chat Jepiti Al parecer Al parecer No estará Hacer nada Bien Como ya lo pudieron Notar Yo creo que Definitivamente Jessini fue Mi mejor opción Estoy Haciendo la tarea Como se debería De hacer Investigando No No De verdad No tienen idea Del Que risa Dan Las Como se llaman Los títulos Del Del Como se llaman Esta cosa Los títulos De las páginas Que Escuchen esto ¿Quién es Jessini? Influencer que sufrió Hinchazón En los ojos Tras recibir Un masaje En En el milenio Nacional Que risa Dice ¿Quién es Jessini? El popular Influencer de TikTok Eso está más normal Pero después Está este Escuchen De verdad Yo cuando vi Este video O sea No es el video Dice Infobae Este es el grado De estudios de Jessini El influencer Que hizo enfurecer A los tiburones De Shark Tank En México Ay no Que risa De verdad Luego Se ponen A verlo Vean esto Ay no Que risa Neta Ay lo amo Dice Jessini es de los creadores De contenido Más queridos Por el público En sus redes Cuentan anécdotas Graciosas De su día a día Es Mi mejor amigo Jessini De verdad Yo aspiro A ser Jessini Y ahora Cuando vi El video De Jessini En Shark Tank Yo si caí Redondita De verdad Dije Bro What the fuck O sea Yo no le estaba Comprando su idea Pero si dije De que Estás bien En el cerebro Acaso crees Que esta es una buena idea Y yo Compro Es que de verdad Jessini tiene Alto impacto En México Bueno En TikTok Y yo vivo En TikTok No fake Ay huele bien rico Elote Amigos De verdad Ay Liderazgo mexicano ¿En qué sentido? Es Es original ¿En qué sentido? Este No Ya pues Me distraigo Vean Les dije Tiempo límite Las 45 Las 45 Y son las 48 Ya Ya no les voy a hablar Ya están castigados Porque si no vuelvo Aquí a las 10 Con la tarea hecha Voy a acabar el video Voy a enseñar Cómo hago la tarea Voy a cambiar La fecha Porque todo lo demás Ya lo dije así Y ya Ay No voy a enfocar Pero sí Ya casi acabó Vean La hora Vean la hora Vean la hora Les dije que antes de las 10 Para que vean que mega pro soy Por ahí se los dejo De verdad creí Que este video Yo no iba a hablar Hasta por eso Yo dije Me voy a agarrar el pelo Para que no se vea Aquí todo el revoltijo Del pelo Mientras agotaría Y yo creo que lo que más hice Fue hablar Más bien como que Los extrañaba mucho No fake De verdad Los extrañaba mucho Ya tenía como Un mes y medio Sin tocar La camarita Pero Pues fíjense que me gustó Me gustó grabarles esto Ahora Le voy a dejar Todo esto En manos De la Rebe Bueno De la Rebe Editora A ver que tanto hace Porque Yo creo que Grabé unas Uy What the fuck Como unas 20 minutos Nomás yo hablando Imagínense Todo lo que voy a cortar Es que Es que después Es que después veo Los videos Y como que Me da Crinch Pero Chiso madre No me voy Ya Ya les voy a grabar El final Porque se me va la onda Y Ah Les iba a presumir Les digo que se me va la onda Les iba a presumir Mis uñas Ya Chiso No se crean Ya Ya bien Vean O sea No quedaron Súper hermosas Pero Quedaron Lindas El otro Hace como 15 días Me las pinté azules Y duraron 15 días Pintadas A mi casi no me duran Las uñas Pero si Ahora si Me han llegado mensajes Por insta De que Ay Cuando vas a subir video Y yo Ay No se Pero ya Les prometo Ya grabarles Más seguido Es más Voy a grabarles Como voy a decorar Una fiesta de Halloween Para que vean Que los quiero mucho Porque voy a dejar Padresimo Ya Yo ya tengo Todo planeado Tengo más planeado No se crean Me van a regañar Tengo más planeado Lo de Halloween Que mi tarea De Progres De programa De verdad Yo Terrible Ya yo me voy a poner A hacer Pero ahora si Gracias reúcholos Por ver Los quiero mucho Los amo Los adoro Espero que sigan el video Y si no Ni modo Ni modo Aquí yo hablando Sola en mi cuarto Ni modo Así toco Este El miércoles El siguiente video Yo creo que Probablemente Será el video Del Yo en el laboratorio De circuitos Van a salir Invitadas Especiales La Eli La Michelle La Dani Gracias por ver Rebecholitos Los amo Los adoro Con toda mi alma Y espero Que les haya gustado Mucho este video Bye Chao Chao Chao